qué onda chiquito y tú sean bienvenidos a un nuevo vídeo de calo duty mobile ya han metido la primera ruleta en este de esta temporada bueno que es la nueva arma agr 556 y es un arma épica o no sé cómo se llaman las armas aquí esto es épico o legendario no sé así que vamos a ver si tenemos suerte esta skin está guay está bonita es un power ranger la verdad pero vamos a tirar unas cuantas veces a ver si tenemos suerte en esto no me importa lo más mínimo una cosa que no me interesa para un carajo así me da el gesto no me quejo bueno no está mal la pistola pero digamos que estuvo bien el llavero también me gustaría bueno esto es un robo amigo bueno no tuvimos suerte así que vamos a jugar esta es mi primera partida por decirlo así vamos a jugar la verdad no me ha gustado nada el mapa de la versión nocturna no aún no me termine convencer estoy como muy perdido jugando esta cosa vamos a jugar en el crash así que vamos a jugar con la tape y bueno y no tuvimos suerte con la ruleta déjame vale no me deja poner la visión no tú ahora bueno lo que ha costado te ponen la visión nocturna pero nosotros cambian vez la mayoría de gente está perdida había uno por aquí escucho mucho 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 jaleo por ahí vale vamos a ir por acá a ver esta es mi primera partida así que no me vale me voy a ir de aquí hay gente por aquí bueno ya no si se hay vale vale ya no hay gente por aquí voy a tirar esto vale ahí vale vamos a no quiere disparar vamos no tengo ganas vamos a tirar el escudo lo ya se acabó what the fa bueno esto si había gente muy malilla por fin por no decir que todo eran bots o sea que es una partida prácticamente perfecta como 41 bueno solo lo malo en lo que vendía haciendo batalla por equipo porque si te toca dos compañeros buenos no hacen nada en este caso y así terminó la partida y así terminó la partida mira desde que salió call of duty yo recién soy nivel 34 bueno 134 o sea no he jugado prácticamente nada 14 16 éramos dos buenillos entre los dos hemos hecho 30 kills y los demás han hecho 10 o sea hay ya que bueno este tengo tiempo que no juego este mapa por cierto este tipo que llama esparta tiene la skin a mí me la dieron y no sé por qué me dieron ese skin no tengo ni idea bueno este mapa no lo entiendo mucho pero bueno tengo mi carambi aquí lo ves mi primer carambi me gustaría que carambi también alumbrar en la noche porque como el tema de eso y es un carambi que te dan especial y todo eso debería alumbrar en la noche también así que vamos a ver cómo nos va en esta siempre me confundo disculparme hay otro no había otro pero no sabía dónde es que en este mapa no me lo no lo conozco mucho no lo entiendo de hecho mira que hay uno por aquí hay más gente hay más gente escucho gente por aquí a ver compi no bueno buena buena buenísima no pero no me gusta este mapa la gente está no me no me no me conozco este mapa no me gusta tampoco y la visión nocturna aún no me convence campero no me convence porque como que como que me pierdo mucho no me gusta no me gusta te tienes morir es no me gusta vale escucho ¡Uy! Vale ¿Eso era un tipo? Hay gente por aquí que no entiendo Escucho Escucho mucha gente por todos lados Tiro esto Que no sé dónde Vale Muerto Vale, vale, acá hay más gente Vale, muerto Vale Acá hay otro Ostras, qué cabrón ¿Dónde estaba? Ah, vale Ok, ok, ok También hemos matado bien Vamos a tirar esto Está en buen puesto Está en buen puesto la torreta, eh Qué estratega soy Vale Vale Me quedé congelado ahí, ¿lo viste? Se quedó congelado ahí el personaje No me puede mover mucho Está arriba Está arriba Vale Todo perdido, ¿sabes? No sé Es que se escuchan todos los pasos por todos lados Tú no sé Tú no sabes ni por dónde viene el enemigo Pero bueno, esta fue una partida más decente No fue tan, tan drástica como la otra Pero bueno Cosillas Vale Casi me dan eso Pero no me lo dieron 17 4 No está mal Mi equipo y mi otro compañero hizo 13 Así que entre nos dos hicimos 30 Lo cual está bien Pero nos vamos a por aquí Espero les haya gustado Tiramos las ruletas No tuvimos suerte Así que Eh Así que si les gustó dale un like Si no Pues dale un dislike Deja un comentario El otro video Comprando el pase Lo Tuve que eliminar Porque mostraba mi correo Y no me daba cuenta Así que no siendo más Un saludo Y nos vemos hasta la próxima Adiós